de la calle en esta zona de la ciudad, en donde ha aumentado la percepción de inseguridad. Ricardo, los saludo de nuevo y adelante. Marian, pues mire, hay preocupación por parte de los comerciantes del sector de San Victorino, precisamente por cada vez mayor frecuencia de habitantes de la calle en las calles y en el sector del comercio. Me acompaña en este momento Margarita Espitia, vocera de los comerciantes que se encuentran reunidos acá con la Secretaría de Integración Social. Margarita, ¿qué les ha cargado la mayor cantidad de presencia de habitantes de la calle? Bueno, para nosotros como comercio formal de San Victorino hemos tenido que sufrir el flagelo del habitante de calle, de las ventas ambulantes y la prostitución durante muchos años. Hemos solicitado la ayuda del alcalde mayor, del alcalde menor, de la policía, de la Secretaría de Gobierno y ha sido totalmente imposible que nos colaboren. Estamos desesperados, las ventas se han bajado terriblemente. ¿Qué solución les han dado acá, por lo menos? ¿Qué solución se les ha dado? No, no hemos recibido ninguna solución, siempre nos prometen. Venimos acá todo el tiempo a reuniones, toda vez que sentemos a reuniones siempre nos prometen que nos van a ayudar, que nos van a colaborar y ha sido terrible. Otra cosa grave que nos parece es lo de las ventas ambulantes. No es posible que vienen todas las entidades del distrito a trabajarnos, a revisar todos los centros comerciales y el habitante de calle terriblemente ocupando todo el espacio público con ventas ambulantes. Muchas gracias, señora Margarita. Pues es la preocupación que hay entre los comerciantes acá en el sector de San Victorino. Mire, ha detectado la Secretaría de Integración que existen 316 cambuches y 120 parches en este sector del centro de la capital del país. Es toda la información que tenemos desde el centro de Bogotá. Continúa usted con más noticias. Ricardo, muchas gracias. Y en Noticias del Mundo, un hombre fue internado en un centro hospitalario en Alemania luego que se le diagnosticara el virus del ébola. Este es el primer caso que se presenta en este país. El brote del ébola sigue superando las cifras de damnificados. Un empleado de la Organización Mundial de la Salud asignado para tratar a pacientes de ébola fue infectado. El epidemiólogo fue trasladado al Hospital Universitario de Hamburgo, Alemania, donde será asistido por el personal médico con serias medidas de precaución por las autoridades temen de la propagación del virus en el país europeo. El paciente deberá estar en un cuarto aislado y en cuarentena. El pronóstico es reservado por el momento. En cuanto a las normas de seguridad se cumplirán al pie de la letra porque no queremos más especialistas infectados como no queremos correr riesgos de propagación en Alemania. La Organización Mundial de la Salud en las últimas horas envió una comitiva de 400 hombres especialistas en la epidemia a Sierra Leona, Liberia, Guinea, y Nigeria para continuar con los estudios que permita combatir la enfermedad que ha dejado más de 1.200 víctimas mortales, entre ellos 120 profesionales de la salud. Finalizo este avance informativo con el siguiente dato. Cada cuatro horas es presentada en Colombia una tutela como mecanismo para reclamar el acceso al sistema de salud pública. simplización deon.